Este tema está Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, en la línea del financiero. Diputado, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, a ver, díganos algo, usted en lo personal, ¿en qué va a destinar sus 150 mil pesos? Mira, lo voy a donar al Hospital Civil de la Ciudad de Oaxaca, que es un hospital público, que requiere recursos, anda muy mal, quedó muy mal en la última administración. Y me parece que la forma adecuada de cómo aplicar este recurso precisamente para la atención de ciudadanos que van a atenderse ahí por problemas de salud. En ese sentido, por ese lado vamos a manejar la donación. Bien, ¿podemos tener el registro físico en el momento que haga la donación, diputado Martínez Neri? Desde luego, yo lo que voy a hacer es publicar en mi página y posteriormente tener en archivos para fines de transparencia gubernamental la comprobación correspondiente, fotografías o las evidencias que sean necesarias. Diputado, recuérdenos, ¿cuántos legisladores del Sol Azteca hay ahorita en San Lázaro? 60, 60 legisladores. Si hacemos cuentas, 60 por 150 mil son alrededor de 9 millones de pesos, ¿es correcto? Sí, una cosa así, por supuesto. Díganos algo, de estos 60, ¿sabe usted si los 60 lo van a donar o qué van a hacer con ese dinero? Sí, nosotros hemos platicado sobre el particular en sesión plenaria y desde luego que cada uno va a hacer una aplicación de acuerdo a las necesidades de su distrito. Hay, por ejemplo, quienes lo van a aplicar a instituciones de beneficencia, otros van a atender a los preceptos establecidos en el propio acuerdo, porque hay que dejar claro que el acuerdo establece también algunas otras posibilidades de aplicación, como es el caso de apoyo a personal que no se encuentra en nómina, que no se encuentra en la estructura de nómina. Entonces, se trata de apoyarlos también. Y otros compromisos de carácter ciudadano que se tengan. Entonces, cada uno lo aplicará, pero desde luego que el contexto en el cual se firma el documento habla acerca de la obligación de comprobar. Claro, sí, por supuesto. Ahora, díganos algo, diputado Martínez Neri, porque esto, a diferencia de otros años, ha causado un revuelo y una importancia y una indignación importante de la ciudadanía. Ahora, ¿será que usted vea que para el próximo año este mismo tema, no estaremos hablándolo el mismo diciembre, en donde los recursos, si es que sobraron o si es que estaban destinados para esto, se redistribuyan de manera mucho más eficiente y más transparente? Sí, yo creo que ese tipo de cuestiones debe terminar, porque si bien es cierto que hay necesidades de orden legislativo, deben canalizarse de otra manera. Por ejemplo, que las pague directamente la administración. O sea, si yo tengo una obligación, una necesidad de orden, exactamente legislativo, y así se acuerda apoyar, me parece que quien debe pagar esas derogaciones debe ser la administración central de la Cámara y no entregar esos recursos de las tracciones parlamentarias y estas a su vez a los legisladores, porque se presta a muchos problemas de opacidad o de mala comprobación, o cosas de esas. Por otra parte, pues creo que se está avanzando bastante en cuanto a que el SAT está poniendo el dedo en la llaga y está estableciendo que todo gasto que se entregue a los diputados y que no se aplique a los fines que están establecidos, pues tendrá que establecerse un gravamen respecto de ellos en el impuesto de la renta. Yo creo que vamos avanzando en ese sentido, por ejemplo, que han sido muchos años de opacidad que tenemos que combatir y que desde luego se han dejado muy mal parada a la Cámara de Diputados y en lo general a los legisladores de los estados de la República Mexicana. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, diputados, seguimos platicando y estaremos pendientes de ese registro físico del donativo. Diputado Martínez Nery, gracias. Estoy a sus órdenes. Buenas noches.